Hoy les presento el nuevo capítulo de la campaña de los no muertos vivientes. Estamos en el capítulo número 4 de esta hermosa campaña cooperativa. Junto con mi amigo Bomber iremos descubriendo qué es lo que trae este nuevo capítulo. El primer reto de la noche consiste en encontrar una nueva base, construir un asentamiento, porque las minas de oro realmente se acaban muy rápido. Pero también tenemos otros retos. El segundo reto de esta noche es encontrar una llave muy especial que puede abrir interior de Silvermoon. Para ello necesitamos tres cristales de luna. Yo sugiero que tomamos la base que está ubicada a la derecha. Bomber sugiere que tuvimos la base que está ubicada en la parte superior. No lo sé, creo que es una decisión muy difícil, pero esta vez confiaré en lo que dice mi amigo. Si te gusta, ya sabes lo que tienes que hacer. ¡Retroceder hasta los árboles! ¡Has logrado atravesar esta puerta, maldito carnicero, pero no lograrás atravesar la segunda! La puerta interior de Silvermoon solo puede abrirse con una llave especial. Y no la obtendrás jamás. Estás perdiendo el tiempo, mujer. No puedes evitar lo inevitable. ¿Crees que estoy escapando de ti? Por lo visto nunca has combatido contra elfos. ¡Maldita sea esa mujer! Tenemos que encontrar una forma de cruzar el río. ¡Bomber! 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 ¡Rápido! ¡Chapa la mina de oro, huevón! No pierdas tiempo. Ok, ok. Oye, vamos al de acá. A ese. ¡No! ¡No! ¿Qué hablas? Tenemos que ir a la derecha. ¿Cómo vamos hacia arriba? ¿Estás seguro que vamos arriba? ¿Qué va? O mano, ¿tienes para la segunda necrópolis para prestarte plata? Si no, yo lo hago. No, tengo que sacar de sí o sí yo para... Pero, escúchame, escúchame, causa. Cuando tú sacas la segunda necrópolis, te vas a quedar bloqueado porque tienes muchas unidades. Entonces necesitas... Ay, ay, ay. ¡Claro, pe! ¿Quieres plata o me das plata? Nada, nada, nada. Me falta 15. Chapa. A mí no me mongo niña. A eso voy yo, papi. ¿Tienes plata? ¿Qué plata es lo que sobra acá? Más bien, este... Acompáñame a explorar, pe. Tengo miedo. Dame la mano. ¿Quién sabes que acá están todos ya? ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué tienes? Estoy jugando primera vez. No, es que el mapa... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. ¡Oh, ya, ya, ya! Hay que defender, hay que defender. El carro, loco. El carro, el carro, el carro. No, no, es que te dejas el peor, te digo. Pero si pego tenés peor, pe. Que suba, que suba, que suba, que suba, que suba, que suba el carro. El carro, que suba. Ya, sube, sube. Envía a tus necros a trabajar, hermano. ¡Oh, oh, tu carro, tu carro, tu carro! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Tengo que ataca el peor a mi base, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. Por fin. Pisad con cuidado. Ya, vamos, vamos, vamos. Tala, tala. Vamos a la... Entonces, mira, lo que tú dices es que vamos primero a la parte de arriba, ¿no? O sea, vamos a sacar el dirigir... Puta madre, weón. ¡Vas, que vas! ¡Puta madre! ¿Quién es este? Balador de Bright. ¿Qué significa eso, mi querido...? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Su nombre, el pata, ¿qué significa? ¿Qué pasao? ¿Quién? ¿Y el que ha venido, pe? Vale, no sé qué, no sé qué fallador. ¿Y Bright? ¿Bright? ¿De Bright, por dónde, Bright? ¿Qué pasa ahora? Ah, vale, weón, 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 te pregunto. ¿De Bright? ¿Qué chucha, peguerrillero? ¿Qué tú te ves? ¿De ruco? ¡Oy, oy! ¡Saca colitos, weón! Sí, es lo que estoy haciendo, es lo que estoy haciendo. Tú, más bien, saca colitos. Estoy en las mismas. Y de dos todavía. Y de dos de Crocodile. Ya, bien, bien. Está mejor. Vamos, 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 vamos a la... Vamos a la derecha, pey, para agarrar el... A la izquierda, para agarrar el... Eso, pey. Espera, 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 espera. Acá hay... Acá va a haber algo. Ah, ya, los dirigibles. Ahora sí. Eso también nos dieron ayer. ¿Ayer? Ahora sí. Con ese me... Me dices más rápido. Oye, hueveras. Este, escúchame. Obedezco con gusto, Pablo. Vamos a la izquierda, papio. Vamos a la izquierda. Chapamos el... Chapamos el... Y lo que está por allá y después regresamos. Vale, vale. Se necesita más oro. Se necesita más oro. Se necesita más oro. Con eso me voy más rápido. ¡Huevón! ¡Huevón! Por la tierra más rápido que por el aire. Como en ese corto camino, por causa. Bien atento nomás, porque ahí te van a venir otra vez. Oye, pero yo creo que podemos dejar los carros ahí. ¿Qué ordenáis, señor? En esa zona. Solo deseo servir. ¿Cuál es la zona? ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! Oculta los carros, oculta los carros, oculta los carros. ¡Regresa! Yo tengo un carro, yo. Tú nomás tienes carro. Ah, ya, ya, ya. Este... Entonces... Amárralo, amárralo, pájaros. Amárralo, pájaros. Mantén tu distancia, mantén tu distancia, mantén tu distancia con el ave. Te va a eliminar ese boom. No, te lo bajó a Vinigromante. Te lo bajó a Vinigromante. Manu Es huevonder eso Puta madre, un junior, nuestro huevonder ¿Que está rapido? Ah la le metió Pero todito Al pobre acualito Al pajero Salí 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 ahí Salí ahí Ay se bajaron mi micrófago Mata a las aves, mata a las aves primeramente, después matamos al otro Que te bota como si nada Préstame tu objeto papi Préstame tu objeto papi Ahí va, ahí va Que tal que agarra y se lo lleva el objeto No creo Se le cagó, no? Uy No No jodas Agarra, 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 agarra Agarra tu objeto, agarra tu objeto y vamos a dañar otro lado Ay, 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 ay Si, pero tu objeto, tu objeto no te lo ha agarrado Por fin Tu objeto está en el suelo A mi no me mongonea a nadie Ah no No, 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 pero pégale No voy a tierra 2 porque son 4 con catapulta Con catapulta la vamos a hacer Ya, ya, pero Este... A los magos Vos me quedes pegando a las unidades A los magos A los magos A los magos El pueblo tiene poder de llamar a fe huevo A mi no me mongonea a nadie Si, 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 tu Que pasado? Estas bien? Si, si, si Si te escucho Tu a mi también? Normal? Por fin Ya, ya, vamos por la izquierda o la derecha Finalmente Para que no digas nada después que yo le he cagado Vamos por todo eso No Has tomado una buena decisión A mi no me mongonea Ah, pero el carro, el carro Puta y viene otra vez El carro El carro El carro te acape ¿Dónde acá huevonazo? Oye, has agarrado tu objeto? No Que objeto? Ah, si el mio, si el mio, si el mio Claro pecaosa Eso te pregunto Me estas amenazando? Puta, no se No se, no se si seguirte Que te dejaría solo, no? Puta madre Te dije Esa va... Eh, 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 eh No construyas tan, tan, tan junto, mano ¡No! Se lo bajó al ojo a su madre. Muy junto construyó este mano. Ese pájaro tiene una habilidad para... Cuidado Cholo, cuidado, cuidado. ¡Un peli que quema! ¡Oy! ¡Oy! ¡Muevete, muevete! O sea, ya. Ahora sí. Puta, pero te dejo... Va a venir derecha, va a venir derecha. Te dejo, te dejo hasta las huevas, weón. Va a venir derecha. Ya, ya. ¡Oh! Izquierda, 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 izquierda. Voy, 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 voy. ¿Puedes, puedes, puedes? Normal, normal, normal. Dejo a mi gente acá. A la parte derecha, ya. Pégale a los de distancia, mano, porque los de... Los de melet te devuelven daño. ¡Sal reconche tu vida! Ya, matamos a eso, en todo caso, podremos ir a la izquierda. No, pero rápido, weón, porque las minas ahora se van a acabar. Por eso, a la izquierda, de una. Ya, entonces ya, anda, anda, anda preparando todo ya. ¿Qué pasa ahora? Trae tu dirigible, trae todo. ¡Ve, ve, ve! ¡Va, va, va! ¡Déjame, déjame, 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 déjame. ¿Dónde está mi... mi dirigible? ¿Viste mi dirigible? Ya, ya le mandaré, ya. ¡Va, va, va, va! Ya, que ya vino, calla. ¡Está mal! Voy, 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 voy. Voy corriendo, voy corriendo. Es que maldenteo todo esta mierda. Es que estás haciendo todo junto, papi. Por eso te tira fuego y te mata todo. No, maldenteo su maguito, digo. Ay, la mierda. No hay que juntarnos tanto. Y se furra todavía el hijo de su madre, weón. Sí, pero ya se le acabó, ya se le acabó. Ya, vamos, vamos. Vamos, rápido, 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 rápido. ¡Ahí no, ahí no más, papi, ahí no más! ¡Ahí baja, ahí baja, ahí baja! ¡Ah, no, P! Ahí no más. Ojalá que podamos, weón. Con fe, con fe, con fe. Esta es la arkea, la arkea está preparándose. Ya, bien, bien. ¿Sabes qué? Abrete un poco. Abrete un poco porque esa arkea tiene un poder que daña bastante. ¡Oh, tu co... ¡Oh, tu co... ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Qué amare! Bien, 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 bien. Punto mala, punto mala, punto mala. ¡Ahí no, ayúdame! ¡Torre, torre, torre! ¡Torre, torre! ¡Torre! ¡Torre, torre! Voy a invertir atrás de una araña, que está en mi herida también. Sí, le he dejo vivo atrás porque no muera. Pégale, pégale el héroe, pégale el héroe, pégale al héroe, pégale el héroe, porque muere de una vez Muerta, muerta Ah, su madre tiene que gastar el percamino de curación para salvar tu araña, wey Ah, no joda La sabe, la sabe Pégale, pégale, pégale el héroe, pégale el héroe, pégale el héroe No, vamos a ver si puede defender con la araña Aguanta, aguanta, aguanta Pégale, pégale el héroe, pégale el héroe Puede, pégale el héroe Ah, me mando una araña, digo yo Eh... Ah, no, para apoyar, para apoyar Repara, 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 repara Le saldo, le saldo Ay, ¿cuál es el altar? ¿Cuál es el altar? Ah, ahí no ves Arriba el ave, arriba el ave Oh, tu araña, tu araña, tu araña Ah, se murió, weón El altar, muy tarde ya El que está arriba el altar Digo, arriba el ave Mi carreta está, pero que se muere caudo Podrá darle un... Podremos destruirlo Bien, bien, defendimos, defendimos Altar, 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 Altar Ah, me rompieron el carro Altar, 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 Altar Por el rey Lich Como el lugar del altar, weón ¿Me estás aminatando? Pisa con cuidado No, que no ruiga, que no ruiga, que no ruiga, que no ruiga Que no ruiga, que no ruiga Solo son unidades Yo creo que podemos Si, si Yo creo que podemos Control de mi gente de arriba, ¿ya? Yo voy a defender debajo Ya, 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 ya Yo defiendo debajo, yo defiendo debajo Ya, listo, listo Fin Arqu quien te enteras Está pronto Dada Cuidado Así está Abre ¡Listo! ¡Defendido! ¡Ya! Hay que destruir estas cosas para que no se hagan más aires aún. ¡Listo! ¡Defendido! ¡Ya, ya! Hay que romper los centros de producción para que no se hagan más. Tengo dos pergaminos de curación ahí, calmado nomás. No, no, no use, no use, no use. Hasta que te pegue la torre, ¿ah? De araña, ¿no? Ya, ya, ya. Ya rompemos eso y después rompemos la barraca. Eso, ahora la barraca, ahora la barraca, ahora la barraca. Creo que... Ese pendejo mío, en nuestra cara construye un... ¿Quién? ¡Allá! ¡Aquí está el altar! ¡Otro araña! ¡A la mierda! ¡Casi causa! ¡Todo altar! ¡Todo altar! ¡Todo altar! ¡Todo altar! ¡Altar que diga! ¡Todo! ¡Barraca! 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 ¡Puta madre! Ese no creo que aguante, ¿eh? Vamos a ver si aguanta. ¡Tú me crea! ¡Tú me crea! Porque si no los... Comparte, ¿no? ¡No hemos compartido! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Me crea! ¡Aaaaaa! ¡Mi araya! ¡Mi potona! ¡Mi potona! ¡Mi potona! ¡No! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Llévalos a las torres! ¡Llévalos a las torres! ¡Sí, sí! ¡Eso quiero, pero no viene! ¡Ah, no viene?! ¡Ah, no viene?! ¡Ahí viene, poquitito, poquitito, poquitito! ¡Sí! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Más, esa guada me amarra y...! Es que la guada de esas arañas... Esos pájaros que tienen mucho fuego... ¡Suave! ¡Dejálas en la base! ¡Ponle, ponle, ponle a mantener en posición! ¡Ese pájaro, eh! ¡Oh, chichatubia! ¿Qué tienes? O sea, no muere ese pájaro, wey... ¡Oh, encontróle, encontróle mierda de arriba, wey! ¡Tienes que encontróle abajo! ¡Ya, ya, 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 bueno! ¡Se muere, se muere! ¡Ah! ¡Está que has... ¡Has acostado, ah! ¡Oh! ¡Sacó en tu cara! ¡Sacó un debo... ¡Santu! ¿Qué? ¿Sí? ¡Uh! ¡Ah, la mierda! Ese muere, ese mueren ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No, no, 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 no! ¡Y ese! ¡Ay, no, no! ¡Ese sí muere! ¡Sí muere! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Que se quiera hacer! ¡Qué se quiera hacer! ¡Ve, me... Quiero meter este... expansivo ¡Como se... ¡Como se culo! No, 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 no Ah, ya sabía, ves Ya sabía que eres el pendejo ya Si puedo, si puedo, si puedo No, está bien, yo sé, yo sé Si puedo, si puedo Yo voy a aprovechar para tomar la mina de oro una vez Estupido Estupido Por fin. ¡Hala! No hay sigurats. No importa. Ya tenemos el control. ¡Tú siga! Ese era más jodido, porque vendía con carretas. Tienes razón, caos aún. Todo está predecido ya. Ahí también ya la has golpeado dos veces ya. Listo, listo. Eso. Ya, con esto cae ya listo. Oye, te falta un peón en tu mina. ¡Ahora, pendejo! ¡Tú lo movís para que repare! ¡Ala todavía no! ¡Vate un peón! ¡Está lo he movido! ¡Nada! ¡Ala malo! ¡Ala todavía, wey! Que feo te expresas, ¿verdad? ¡Oye, me lo estás reparando! ¡Un pendejo! ¡Y qué te revuelo en tu figurad, dime tú! ¡Qué te revuelo en tu figurad, mi campesino, wey, wey! ¡Una otra vez, wey! ¡Ala bien, wey, wey! ¡Defiende, defiende, caos! ¡Defiende! ¡Ábrate, ábrate, ábrate, ábrate! ¡Habla bien! ¡Ábrate, ábrate, ábrate! ¡Las arañas, pecado! ¡A que no te maten! ¡Ah, ya, ya! ¡Pues la voy a hacer ya, pues la voy a hacer ya! ¿Ya no me abro más, ya? ¡Ah, ya no! ¡Ah! ¡Mira, no me mangoneta! ¡Ah, listo! ¡Te caer, hijo de...! ¡Oh, qué haces, mi violero reparando tu cepelita! ¡Madre, wey! ¿Pues supo? ¡No salió! ¡Ah, ya! Acá hay otra... ...otro, este... ...barraco, wey, wey, au! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Ah! ¡Oy, que... ¡Oy, que más vivos! ¡Habían construido de arriba, ¿no? ¡Taleto! Puta madre Oh Bomber, ¿y ahora tú qué vienes a agarrar? Ya pego, vamos acá ahora ¿Ahí? ¿Seguro? ¿Y eso cómo lo defendemos? ¿Cómo defendemos esto? Contor, contor, contor No creo que vengan acá muchos, ¿ah? ¿No creo? No, no viene de casa Ya, ya, por acá, por acá, por acá Se va a querer ya Pero hay que romper todo, pep Tenemos que romper todo primero Antes de irnos Lo bueno, ¿sabes qué es lo bueno? Que los muertos se regeneran en su tierra Es lo bueno Es verdad Pero son muy, muy, muy Muy kirkas las estructuras del humano Son Mueran, caeron, ardo A ver, voy a explorar ¿Qué hay por acá? ¿Qué crees que hay, Gabón? ¿Qué tal que encuentre un ejército ahí? Tenemos que romper ese baúl ¿Cuál? Ah, eso, eso, de hecho, de hecho, de hecho Uy, tengo una carretita Rómpelo, 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 rómpelo Otra vez, otra vez, king, king, king Agarra, 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 agarra Agarra la llave, agárrala, agárrala Mira, espera, espera, espera Estoy contra el ojo Oye, esa carretita, ¿dónde lo he sacado? Lo compré, pues, me lo compré Está bien Con mis ahorros Está bien Con mis ahorros, dice Ese cristal de luna Ahí está, mira, ahí habló, habló, habló De la llave de las tres lunas Hay que encontrar los otros dos cristales Nos faltan dos, dice Nos faltan dos Sí, tenemos que buscar las dos que faltan Nos faltan dos todavía Oye, pero vamos por acá, P Vamos por acá Hay que destruir esta base Uy, uy, uy Mira ese ítem Ese ítem, tío No, ese yo lo he botado Porque ya no es entrada nada más ya Ah, la mierda, ¿estás yendo ya? Estoy yendo ya Pensaba de tener algo más, pero bueno Ahora bien, cabrón Yo estoy hablando del juego Un ítem, tío, un ítem Ah, ya Ah, la bonito ¿Las pedieras también tú? Sí, hermano De que tú no se sabe, pe Ven, ven, ven Cabrejo ¿Qué rompo acá? Ah, vean Yo quiero que rompas acá No, 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 no La gente cuando vuelve A ver, esto mierda Que está jugando Comporte, cabrón Ah, madre A ver, se fluye, cabrón Tú sabes Yo sufriendo para llegar a 200 Tenerle como 1000 ya Ah, es por la mina, es por la mina Si quieres te presto, pe Pasa, pego Te pasa, cotas Yeah, ya conquistamos tu terreno Ya Ya este es el sueño de la casa propia No, no, no No, 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 está huevón Este me lo va a romper ¿Quién, quién, quién? Ah, el pájaro El pájaro Ah, la mierda El pájaro Me... Ah, muévete, muévete Ah, no, no Lo bujeaste, lo bujeaste cuando lo amarraste Ajá Bien, cabrón, o sea, había sido bujeador Ábrelos, 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 ábrelos Ah, ahora se muere Ah, no, aguante ya Sí, que son arsas arañas, pego Qué aguantar Bien, cabrón, bien, bien, bien Ya, listo ¿Cómo, cómo tu araña aguanta? ¿Araña? No sé, un... Está gustando el juego, ¿no? ¿Estás gustando el juego, güey? ¿Qué? ¿Tienes apartado? ¿Oye, caráña? No sé, cabrón, yo te he hablado de acuerdo Que pregúntelo más, yo Oye, oye, más bien, oye Antes de hablar de esa huevada Viene acá el portal, mira, acá hay un portal Para entrar Pero no vamos a romper acá Acá Pero si nos toca por arriba Ya, ya, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tengo un poco de miedo Pero ya, vamos Acá tengo ya la real carreta Ya, ya, ya Te sigo, te sigo, te sigo Espera, espera Espera, espera Espera que... Chapo, chapo... Chapo avión Uy, ¿qué pasó? ¿Por qué son... ¿Por qué sonó? Porque descubrí el lugar invisible Ah ¡Mierda! Se compró dos aviones, de causa Oye, mira Lo buqué, lo buqué, lo buqué Ah, se quedó solo Ya, yo, yo ¿Qué quiere? Lo jodiendo Voy, voy, lo voy ¡Oye!! ¡Oye ahí! Ahí, 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 ahí ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Oh, güey! ¡Ay, no! Ven, ven, ven Que caras... Ayúdame, caja, ayúdame Ven, pégate, pégate, pégate ¿Ves? Au, mier** Se causa Ay, ay, ay Al agua Espere, espere, espere Espere, espere Vos están las arañas y voy yo Chucha Pasa Estas son las... No sé, quién le decía las... no le decía las arañas Le decía las hormigas ¿Las hormigas? ¿Hormigas le decían las arañas? No sé, pero alguien le decía No son las arañas, digo Ya, vamos Con todo, con todo, con todo, mano, con todo, con todo Mejoran los ataque y defensa causa ¿Qué no lo mejoras? ¿No ves ahí? ¿No ves? ¿No ves? A ver... Ay, ay, a ver, a ver, a ver ¡Oh, huevonazo! ¡Eso es el de los ghouls! ¡Eso es el de las arañas! No, no, es para la... para la carreta Te mejoro En todo caso, solamente mejor el ataque a los mape Nada más Por eso, es que mejor el daño a la carreta Y envíen la viola Ay, ay, ya, bien Disculpa, disculpa, disculpa Estúpido Por fin ¿Qué pasa ahora? ¡Hala! Esas aberraciones ¿Cuál? ¡Hala! Es mi habilidad, pues Mi habilidad ¿Habilidad, no? ¿Vas a caer la mina? ¡Claro, claro! ¡Ay, ay, ay! Yo creo que regresamos, ¿ah? ¿O puedes? No, 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 se puede, se puede, se puede Se puede, se puede, se puede No pasa nada acá ya ¡Claro! 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 ¡Oye, suave! ¡No te... no te... no te... no te... no te... no te... no te rayes, cabrón! ¡Claro! ¡Te van a morir las arañas! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Claro! ¡Hala! ¡Hala! ¡Has grabado, he sido o no? ¡Para agarrármela! No, no, no... ¡Vas a traer mi... 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 ¡Pero yo llegué a pegar! ¡Es una silla, joder! ¡Con cuidado! ¡No quiero una matita! ¡Tienes una pendejo! ¡Causa! ¡Tienes una! ¡Puedes tener dos! ¡Ugurriente eres no causa! ¡Oh, mano! ¡Pero yo te voy a dar el oro! ¡Para que tú no trabajes! ¡No causa! ¡Yo soy provinciano! ¡Quiero chambear! ¡Agarra, agarra, mago! ¡El altar! ¡El altar! ¡Ah! ¡Ya revivió! ¡Mucharde, hombre! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡Estás bien! ¡No! 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 ¡Para que vaya saliendo mi... ¡Para que? ¡No! ¡Nad! ¡No! ¡No! Todo está calculado ya! ¡No! Para que vaya... ...a придando. ¡La tierra plagada! ¡No 갑니다! ¡No! 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 Todo está calculado ya Se puso la mina ahora Alas bien Kauza, alas bien Creo que la verdad era por arriba Uy, ¿qué pasó? Está perdido Oye, ¿cómo se podrá bajar ese Floating Chess? Es un tesoro, mano En teoría es aéreo, ¿no? No Si pues Te escuché que palo En mi cara contigo Debe haber algo Debe haber algo para bajarlo Solamente que nosotros no sabemos Hay que investigar O una unidad O una unidad de repente aérea Pero no tenemos unidades aéreas Hay que investigar O uno que pega aire Y quien pega aire ahorita Serían los Necomanzos Ah, ¿verdad? ¿no? Vamos a sacar a ver Como se le prende la imaginación Por algo se acerca a la Tierra Muerta Ah, ya Ahora todo tiene sentido Jajaja Y una cámara cármela Oye, que raro Nadie pega acá ¿Cómo que nadie? Nadie va ahí a pegar la base Por fin Así está Están corregantes Oh, perdón Intenta que No se aguanten Mis arañas ahí Me echan mis arañas Están chidas las arañas en este modelo A ver Uno Dos Puto, me hay nada Me va a decir Las carreteras en reforche, weón Chapa Chapa Ah, no Yo, 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 yo Yo, yo, yo Puta, ¿para qué hablaste, weón? Ya, tengo dos Tengo dos Tengo dos Tengo dos Dos Tenemos dos ya Sabe, cabra Sabe, cabra Ya que ese pájaro tira vanish a todo el lado, weón Hala Dale ahí Dale ahí Pájaro de miércoles Pájaro de miércoles No tiene maná, 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 no tiene maná Sal Ah, cabra, sal Dio? M-bien Muere, oye Ya está allá Hala, ¿entramos por las buenas? O por, ojito Por las malas O por las malas O por las malas Vamos por las malas, cabra Vamos por las malas Esto debe ser, esto debe ser retirada, retirada Mi vida por Nerfil A mi no me mongonea a nadie ¡Oh, pero tu mina está que... Mejor te la torreo nomás por si acaso. Por si acaso. Si ya, si la pierdes me la quedo yo. A ver, mira, he mandado a un nigromante. ¡Oh, de verdad sí le pega! No, no, no le pega, no le pega, mano. Que la oscuridad... De verdad está muy alto. Ha acabado. Te dejo... La voy alto. Dice que le puede pegar, pero al final no le pega. ¿Cómo se podrá sacar ese tesoro? De ver algo, de ver algo. Hay que interactuar nada más con el mapa. De ver algo, de ver algo, de ver algo. Ya, mano, a la mala. ¿Dónde estás? La invocación se ha completado. La invocación se ha completado. Ya pe, ya no es. Estoy atacando yo. Ya, voy, 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 voy. Ese pedo tiene un rangazo, ¿sú? Voy a causa, voy. Ya, ya aparecía, ya aparecía. Ya aparece el Fénix y nos tira un fuegazo ahí. Me inclino ante tu voluntad. ¿Qué deseas? Nada, nada. No funciona, no funciona contra ellos. Uy, uy, uy. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahora sí, vamos. La primera no me acaso. Nada, que ver como oyeron. ¿Ayer? ¿Qué fue ayer? Ah, no, no, no. Esa era otra campaña, ¿no? Era la 3, la 4. Acaso, tú eres visionario, ¿no? Uy, no le puedo pensar... Ay, ya, ya, sí, sí, sí. Yo creo que tú eres visionario, ¿cauxa? ¡Ahhh! ¿Escuché, escuché una vez y una vez? ¡El págaro! ¡Qué reencarno se mueva! ¿Cuánto es mi carreta? ¡Puta carreta de mierda! ¡Qué paja! ¡Tacate acá abajo! ¡Mierda! 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 ¡Estoy acá allá arriba! ¡Mierda una navaja, hombre! ¡Mierda un huevo de aves! ¡Me hagan harto esos pájaros! a mi no me mambolea a nadie este pájaro tambien eh oh man, me agarra la tamina normal, yo me agarro la derecha ya esta ya, ya esta ya mi destino esta siendo oh y si le metemos un shaper a esa cosa oh verdad no? puede ser no a ver puta no puedo, dice que no puedo tengo excedente de comida no puedo, mata un araño a ver podrá ser están atacando nuestras fuerzas pisar con cuidado que pasa ahora por fin nada puta madre a mi no me mambolea a nadie hay otro habla estupido ya listo ahora nos toca solamente ir al ultimo lugar al que esta ya enfrente ah pero dice que cuando tu te pegas dice que es inmune en la magia a ver no quiere mano a mi no me mangoner aca hay una pocion de 500 mano por fin eh no me sirve a mi ya lleva todo, lleva todo, lleva todo vamos a ir al ultimo ataque pero tenemos que tenemos que descubrir como como llegar ahi como 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 se podra llegar ahi como 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 voy a revisar todo el mapa a ver si encuentro por ahi algo lo tengo voy a activar esa nota ya vamos vamos entramos 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 estoy ready ahi no es huevon no? no? mira pues mira que es? au 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 que vida esta el equip aje aaa viener la roote aje vin 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 ¡Una paja! ¡Hala! ¡Mire que se está aguevado! ¡Oh ya era aún! Te cae en el culo de paja acá Suave con el pájaro porque tiene un fuego ahí y te destroza todo ¡Táquate! ¡Mueres! ¡Táquate! ¡Mueres! ¡Puedo aguantar! ¡Puedo aguantar! ¡Cómo vivas entrenando hasta este momento! ¡Listo! ¡Muere! ¡Pajaro de mierda! ¡Legamos dañado! ¡Hasta madre! ¡Muy tarde llegó la espiral! ¡Ahora sí! ¡Ya! ¡Igual ya entramos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Esta es la base más difícil de entrar! ¡Muy tarde! ¡Muy tarde! ¡Muy tarde! ¡Muy tarde! ¡Muy tarde! ¡Muy tarde! ¡Suscríbete! ¡Muy tarde! ¡Oh, pendejo! ¡Te garraste mi mina! Ese puente, ese puente, ese... ¡Están atacando nuestras puentes! ¡Están también atendidas y dos felices! ¡Están atendidas y dos felices! ¡Chévere! ¡Oh, el héroe! ¿Verdad el héroe? ¡El altar! ¡Cuidado! ¡Ah, no, no! ¡No hablaste, pendejo! ¡Presente que recién me acordé! ¡No tiré mana! ¡No tiré mana! ¡Pégalo! ¡Pégalo! Ese hace algo con manada, sin manada no hace nada. ¡Estúpido! ¡Estúpido! ¡¿Qué pasao?! ¡A mí no me mangonea nadie! ¡Pisa con cuidado! ¡Así estamos! ¡Qué madre de mierda! ¡Oh, ya! ¡No va a voltear! ¡¿Están atacando nuestras puentes?! ¡Viva! ¡¿Qué te ha volteado a ti, boño?! ¡C cuidaaaaaaah! Me he gastado mis tres pergaminos de curación... ¿No hay por acá este... tienda? ¡Tienda, tienda, tienda, tienda! ¡Nada, ya listo! ¡Listo, listo, ya está! Ya, ya está ya. Voy por el tercer... Tenemos que destruir el... Acá debe estar por ahí. ¡Uy mira! Nos marcó acá. Allá lo que hemos hecho, ¿no? Sí. ¡Pero quiero bajar ese tesoro! ¿Cómo se podrá bajar ese tesoro? No me importa la otra. Quiero bajar el tesoro yo. Voy a ir con la llave de cristal de luna. A ver si es que bajo el... Estúpido. Pisar con cuidado. Por fin. ¿Qué ordenáis, señor? ¿Qué pasa ahora? Pisar con cuidado. Por fin. A ver, estúpido. ¿Qué pasa ahora? El cliquito. Así está mejor. A mí no lo haré a nadie. Habla, estúpido. Pisar con cuidado. Todavía se me robará mi sangre. Pero estoy seguro que ahí nos van a dejar otro... Otro gesto legendario. Construye más tiburás. Espectado. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Puta, entonces... Si así no hay, no hay. Que hacer más pecados. Otá que se quemó mi... Mi dirigilio. Sí, sí, sí. Está abuido esto. A mí no me mongonea nadie. ¿Qué ordenáis, señor? ¿A qué pasa? ¡Ahí está! ¡Hoy se mueve! ¿Cómo hiciste? ¡Me lo segura, hermano! ¡Hoy se mueve! ¡Oh, ya no! No tengo madera. No, no, no. Yo tengo 3.000 causas. ¡Hoy! ¡Oh, que se mueve! ¡Hala, vieja! ¡Jajaja! Pero hay que sacar más segura, más segura. ¡No! ¡Ya no vamos! Porque capaz se va para arriba, weón. Ahí, 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 ¿cómo lo atrapamos? ¡No me déjalo! ¡No me déjalo! ¡No me déjalo! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¿Qué pasa ahora? Se va para arriba, después ¿cómo regresa? ¡Oh, ya! ¡Oh! ¡Una base que se mueve! ¡Qué chuche es eso! ¡A mí no me bombonea nadie! ¡Bien, ah! ¡Esta casa! La pensé bien y dije, es la seguridad. ¡Bien, Manu! ¡Bien, bien, bien! ¡A más, no le afecta! ¡No, pues! ¡Esto es aire! ¡A más! ¡Sí! ¡Sí aparece! ¡Sí aparece solamente que me cae arriba! ¡No, nada, cangrejo! ¡Eeeeh! 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 ¡Bien! ¡Uy, weón! ¿Qué te digo, qué te digo? ¿Por tal de qué? Te transporta al héroe y 8 unidades a una estructura enemiga. También incrementa a todos, a todos los atributos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Por fin! ¿Pero es un único ítem? ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué pasa ahora? ¡Aca estoy en la base, hermano! ¡Oye, es un TP! ¡Y carga! ¡Hala! ¡Pero dos minutos! ¡Igual me sirve, hermano! ¿Qué tal por ahí me cuento encerrado? Y ya, por eso escapo, pe. ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí, está mejor! ¡Sí! Ya, esto ya. Lo conseguimos. ¡Ah! ¡Por fin! Ahora sí. ¿Un rato por ahí? No, ya no creo ya. Solamente hay un objeto legendario por mapa. Y ahora sí. Vamos ya. Vamos. Es hora de... de... del duelo. Acá tengo oro aún. ¿Oro quieres? No, 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 no. ¡Hala llamada, papi! ¡Están atacando a nuestras fuerzas! Y ahora, causa. Hay aves ahí aún. Espere, 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 espere. Por arriba, por arriba, por arriba. Ya vi, ya vi. Sí, sí, vamos por arriba, vamos por arriba. A ver, a ver, para mirar, para mirar, para mirar, para mirar. ¿Quieres mirar? A la vida en causa. Ah, pero tienes que entrar tú. Yo no puedo entrar primero. ¿Qué? ¿Por qué no puedes ver? Los míos son puras carretas, mamá. Ah, ya. A la fin, me cago. Qué chitito, tío. Dracar, tío. Suave, mano. Suave. Suave. Pierdasle, güey. ¿Quién? Tú. Estoy peleándome, hermano. ¿Qué quieres estar haciendo, güey? ¿Qué quieres estar haciendo, güey? ¿Qué quieres estar haciendo, güey? Estoy peleándome, causa. Voy a revisar. Supuestamente no podemos pasar, ¿no? Creo que no, o sí. Estoy vulnerable. No, no, creo que ya. Ya estamos, ya. ¿O no? Pasa porque pasa, causa. Ya de ahí es otro mapa, güey. O sea, mi... A ver. ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien! La puerta de Silvermoon. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!